Pues, buenas tardes a todos, soy Traxion, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a comenzar una campaña en World of Warcraft. Mi idea es enseñaros la nueva zona de inicio que está disponible para todos los jugadores, pero que, bueno, cambia un poquito si eres Horda o Alianza, como es lógico. Vamos a hacerlos desde el punto de vista de la Alianza. Aquí estáis viendo la nueva pantalla de creación de personajes, es una absoluta pasada. Se ven mucho mejor todas las razas, las razas aliadas, es increíble. Y hay algunas razas que tienen opciones de personalizaciones nuevas que es una absoluta locura. Por ejemplo, Los Eljos de la Noche yo creo que es una de las más destacadas, sin lugar a dudas. Voy a hacerme, por ejemplo, una mago. Y vamos a llamarla Traxina, por ejemplo. Y bueno, si le vamos dando aleatorio, vais a ver que las opciones de personalización ahora son una absoluta locura. Esta me mola, por ejemplo. Vamos a darle caña. Elige la zona de inicio, podemos jugar las zonas de inicio clásicas, pero la gracia es jugar la nueva, ¿no? Que es el confín del exilio. Es todo bastante streamlined, por así decirlo, en plan está bastante guiado. Pero bueno, es curiosete. Y también podríamos crear un personaje para Shadowlands, pero eso lo veremos en otro vídeo, ¿vale? Mi idea en este vídeo es enseñaros toda la zona de inicio e ir cortando las partes aburridas o las partes que no merecen mucho la pena de ver. Lo cual, pues creo que tiene su lógica. No hay muchas cinemáticas que estamos viendo como una cinemática estándar, como algo de stand-by. Somos parte de la Alianza, una coalición de reinos que defiende los ideales de valor y justicia de todo Azeroth. Vale, una introducción como más genérica, ¿no? Como miembro de los esquivos elfos de la noche has dejado los bosques sagrados para ayudar a tus aliados y proteger la naturaleza. Como digo, una introducción más genérica que concreta menos un poquito toda la historia, etc. Y de hecho incluso tenemos música que no es propia de Shadowlands, ¿vale? Esto es música que puede que esté de filler también, que esté simplemente para, como digo, hacer tiempo. Y parece que se nos ha extraviado una expedición en esta isla a la que estamos llegando que se llama Confin de los Exiliados o algo así. Y bueno, aquí ya veis que nos van a hacer un tutorial. Esto yo creo que está muy, muy bien pensado. Creo que esto va a estar muy bien pensado para los nuevos jugadores. Y eso es guay. Y conocemos aquí a la Capitana Garrick. Prepárate, Tracciona. Nos estamos aproximando a la isla en la que desapareció la expedición anterior. Ve calentando con esos muñecos de combate. Todo el mundo tiene que estar preparado para lo que vamos a encontrarnos en la isla. Básicamente nos enseñan. Pues eso, que utilicemos nuestros hechizos una y otra vez. En este caso solo tenemos un hechizo. Y derrotamos al muñeco de combate sin ningún problema. Bueno, espero que estés a la altura de tu entrenamiento de mago durante tu viaje. Tenemos un reporte del soldado Cole. Dice que la lluvia... La lluvia no será un mal augurio. En el sentido de que habilidades que existían previamente en el juego, hace tiempo, que fueron eliminadas o pasaban a ser parte concreta de una especificación, pues ahora están ya en manos de todos los personajes. No, no, no están aquí la segunda habilidad. Siempre firme. Eres lo que esperaba de un mago. Esto obviamente estará todo traducido cuando salga la venta en la expansión. Has terminado el calentamiento. Espero mucho los nuevos reclutados y de ti. Eso te lo aseguro. Un segundo. ¿Qué es ese sonido? Se acerca algo grande. Capitana, no soportaremos más esta tormenta. Aquí ya vemos... Aquí ya vemos los efectos climatológicos del juego, que siempre han estado bastante a la altura. Y nos hacen a escondernos aquí. Puede que el barco no aguante hasta la isla. Agárrate algo robusto y no te separece de tus compañeros reclutas. Lo superaremos. Bueno, y aquí hay una cinemática, ¿vale? Aquí hay una cinemática, pero aún no está disponible. Como es lógico, ¿no? Estarán disponibles cuando... Estarán disponibles cuando salga el juego a la venta. Es un poquito la música. Murloc Mania. Me alegro de que alguien saliera de una pieza. A juzgar por los restos que hay en la zona. Creo que deberíamos afirmar que la expedición desaparecida se estrelló aquí. No podemos confirmar hasta que el resto de supervivientes están recuperados. Por desgaz, gracias a los Murlocs nos han robado los suministros que nos quedaban. Asquerosas alimañas. Tienes que recuperar suficientes equipos de primeros auxilios para poder ayudar a los heridos. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a poner mi careto por aquí abajo. Yo creo que va a estar mejor, en plan, cerca del chat y tal. No va a molestar tanto. Aunque aquí igual se cubren un poco las misiones, pero bueno. Recupera los suministros, pero intenta no enfrentarte demasiado a la vez. Es que no sé hasta qué punto se oye bien el sonido del juego. Tendré que equilibrarlo, si no. Y nada, sin más, matar unos cuantos Murlocs. Que no deberían darnos ningún problema. Aunque tengo que recoger objetos. Vale, interesante el cooldown de la explosión de fuego. Obviamente no somos un mago de fuego para ir reseteando la explosión de fuego. Que igual eso lo han cambiado también. Ahora que ver cómo va funcionando todo. Vale, como veis, misiones sencillitas. Todo esto muy pensado, como decimos, para los nuevos jugadores. Y vamos, que esta zona puede ser un absoluto acierto. O sea, el juego probablemente se vuelva mucho más accesible para nuevos jugadores. Fijaros, esto es una de las novedades. Nos indica los objetivos de las misiones con un marcador. Esto es algo que bajo mi punto de vista es una copia directa de Final Fantasy XIV. Pero chicos, seamos sinceros. Si algo es bueno, qué problema hay en copiarlo, ¿no? Se muestra ahí si los objetivos mucho... Habían addons que lo hacían también, así que bueno. Recuperaste los equipos de plenos auxilios. No subestimes a los Murlocs. Un trabajo excelente. Vamos a ayudar a los supervivientes a recuperarse. Tenemos que conseguir que todo el mundo se recupere antes de buscar a la expedición desaparecida. Yo me encargaré de una parte de los heridos, que ocúpate del resto. No vamos a dejar a nadie atrás en nuestra misión de rescate. Vale, pues tenemos aquí que curar al personal. John Manos Fuertes. Austin Hoogsworth y Kila. Una panda, ¿eh? Como veis, algunos audios faltan, pero en general hay bastantes, ¿no? Es la Capitana Garrick. Es curioso, porque algunos nombres como que se suenan españolizar, ¿no? Pero en este caso, Hoogsworth, Garrick, igual lo españolizan cuando salga a la venta del producto. Ya estamos recuperados, pongámonos en marcha para encontrar a la expedición desaparecida. Nos dan unos equipos de primeros auxilios vacíos. Hay un incendio cerca de aquel naufragio de allí. Deberíamos ir a ver si quedan más supervivientes. En lo que a supervivencia se refiere, Ed es la menos experimentada. Así que vienes conmigo. Los demás explorarán las zonas restantes de la isla en busca de pistas. Vosotros tres, explorad la isla en busca de señales de la expedición. Y yo nos adelantaremos. ¿Ya abrimos el mapa para nuestro objetivo? Bueno, la isla es bastante grande, por cierto. En teoría, la idea es que te llevan de la mano un poquito en la experiencia. Le veo del nivel 1 al 10. Son unos 9 niveles. Un poquito, yo creo, como la isla aquella de la tortuga, como se llamaba. La de los Pandaren, ¿no? La zona de la edición. No, la de los Pandaren. De hecho, creo que ha llegado un poco más hasta el 12, un poco más. Pero, por ejemplo, esta banda sonora, ¿no? ¿Qué sentido tiene? La banda sonora de... La banda sonora de Draenor, ¿no? Tengo hambre. Todos los demás capturados, por favor, dame comida. Vale, por lo que estoy viendo, esto es exactamente igual que la de la Horda. Esta es al área una chamana que fue parte de la primera expedición. Los pobres Draenor, esta pobre Draenor, está en la puerta, a las puertas de la muerte. Necesita comer algo. Rápido, asesina a algunos de la vida animal cercana. Y si puedes traer al área de vuelta a sus pies, no sé. Sabremos qué paso con la expedición. Vale, parece que está por aquí la hija de Garrick, ¿no? Del hijo, perdón. Vamos a matar unos cuantos de estos. La verdad que hay variedad. Vamos a matar distintos. No entiendo muy bien la gracia de darnos la nueva descarcha a nivel tan bajo, pero bueno. Yo qué sé. No sé si hace daño o no. No hace daño. Pero por ejemplo, lo que digo, esta banda sonora. Esta banda sonora que es de Draenor. Pues ya me dirás tú qué gracia tiene, qué sentido tiene que sonar en esta zona, ¿no? Que se asemeja más a algo, pues quizá cercano a Kalimdor. Incluso a Kultiras, sí. Sería algo más cercano a los Reinos del Este. De hecho, no sé ni si aparece en rollo en el mapa mundi. No, es difícil identificar dónde estará exactamente esta o la traslación. Todo esto me gustaría bindeármelo, la verdad. Pero bueno, me da un poquito de pereza ponerme los pins en la beta, pero bueno, habrá que hacerlo. No nos queda otro. Perfecto. Esto viene bien para desplazarse también. Traslación veo guay que nos lo ven al principio. Es como la rueda del panda, el cargador del monje, el cargador de los guerreros, etc. Cocinamos la carne. Necesito comida. Alaria se come la carne que has cocinado con rapidez. Por la luz, me siento mucho mejor. Tienes que ponernos en marcha. Los Javaspines han secuestrado a la expedición, incluido el hijo de la capitana Carrick. Nos dan un poquito de comida. Alaria ha mencionado que los Javaspines se llevaron a la expedición perdida, incluyendo a mi hijo. Los Javaspines son agresivos e inteligentes. Si no te andas con cuidado, pueden matarte. Tengo que asegurarme de que no te estoy mandando directo a la tumba. Vamos a entrenar una última vez. Los Javaspines son más fuertes que cualquier oponente que te hayas conocido hasta ahora. Vale. Sí, el de la horda es exactamente igual. Es una capitana, una señora de la guerra. Y no sé si está tu hijo también, ¿sabes? Le doy a la R porque mi mago... Vale, hijo. Hay que hacer exactamente lo que te dice, por lo visto. Lo bueno es que te enseñan un poquito cómo va cada clase, ¿no? Vale, hijo. Pero los Javaspines son como muy de Kalimdor, ¿no? Entonces... Quizás estemos más cerca de Kalimdor. Mantén las distancias con tu enemigo y sigue usando descarga de escarcha. Explosión de fuego se lanza en instante. Bien. Ya puedes con los Javaspines. Rescatemos a nuestra gente. Te he metido dos descargas de escarcha. Ya puedo con los Javaspines, ¿vale, hijo? Me parece perfecto. Buen trabajo. Vamos a hablar con Alaria para saber qué haremos con los Javaspines. Vais la cantidad de experiencia que nos dan, ¿eh? Los Javaspines secuestraron al resto de la expedición y se los llevaron al norte. Oí que los jabalís mencionaban algo sobre necesitar más sacrificios para un ritual. Por favor, tienes que rescatar la expedición. Me dijo la capitana, formaba parte de nuestro grupo. Nos juró que su madre vendría a salvarnos. Bendita sea. Viremos al norte y nos reuniremos con los demás. Alaria, recuperen aliento antes de continuar. No sé hasta qué punto tiene sentido que manden una expedición a los novatillos. En este caso, nosotros literalmente acabamos de empezar. Tiene sentido, supongo, ¿no? Aquí los Javaspines están realizando algún tipo de ritual. ¡Ojo! Tengo buenas noticias y muy, muy malas noticias. Mis reportes de investigación indican que los Javaspines salvajes están haciendo un ritual necrótico en nuestros miembros de la expedición. Llaman a su líder, señor de la roca, geoseñor, Grecor. Asesinado, básicamente, ¿no? Los Javaspines son una raza salvaje de bestias. Su magia rara vez va más allá de la geomancia. Los Javaspines en particular parecen estar haciendo escarceos con la negromancia. Bueno, cosas que tienen que ver con la no-muerte, ¿eh? Interesante. Tiendo en cuenta que es una expansión que va sobre las tierras de la muerte. Henry no lo he visto, pero seguro que sigue en vivo. Ah, y el Henry este... Oh, hay un raro aquí, parece. Sobreestante. Oh, bueno. Vamos a matar a los Javaspines, que nos han dicho que son increíblemente poderosos. Los ogros nos dan fuerza. Ojo aquí al lore. Los ogros nos dan fuerza. O sea, están conspirando con ogros y movidas así. Ahí está el geoseñor. Ah, no. Un geomántico. A ver, supongo que con el raro puedo. El tema es... ¿Querré algo de él? Ah, lo está matando a un chaval. Vamos a intentar llegar a por él. Uy, que no voy a llegar. Ah. No. Bueno. También deciros que jugando con otro personaje me encontré un... un cofre. Sacrificios para el ritual, eh. Eso, deciros que me encontré un cofre y no daba nada. O sea, quiere decir, igual te daban 10 de cobre. El raro supongo que daba algo similar. Así que no me estresaría mucho al respecto. Vamos a ver qué se cuenta el geoseñor. Grek O. Que viene a ser Gregorio, ¿no? Buen voice acting ahí. Ayuda, soy demasiado listo para morir. Una tal Lindres sobre muelle. Un tal, perdón. Sabía que la alianza nos rescataría. Salgamos de aquí. A ver, tengo que matar a un... bichito más. Mirad, aquí hay un cofre, de hecho. No sé si lo podré alcanzar. Nah, estaría por ahí abajo. Bueno, no hay demasiado problema. Vale, y salimos a una zona nueva. Llanuras magullador oscura. Tío, no es identificar geográficamente... Bueno, no tenía razón. A ver, ¿dónde está el resto de la expedición? Porque esto como que me puede recordar más a los... No sé, que era Saltas Crepusculares, por ejemplo, ¿no? Pero alguien da Javaspines, tío. No sé. Gracias por salvarme la vida y decían que iba a ser una expedición corriente y aburrida. Pues no lo ha sido y no puedo estar más contento. Buen trabajo, espero que los Javaspines se den cuenta que la negromancia no les concederá más poder. Si va que sea... Pensad que es que iba a ser algo como más turbio. O crear refrigerio. Vamos a ponerlo esto por aquí. Exploramántica 5000. Buscas a Henry Garrick, ¿verdad? Es un buen tipo, algo taciturno, pero majo. Suerte que me hayas rescatado a mí. Soy Lindy Sobremuelle, un extraordinario inventor. Tengo mi Exploramántica 5000 presta y dispuesta. Surca a los cielos y te permitirá explorar toda la zona. Te dejaré hacer los honores. Usa mi Exploramántica 5000 para encontrar a Henry y al resto de la expedición. Mucho zombie, ¿eh? Mucha cosa de no muerte aquí. ¿A qué me lleva así? Vale. Ven, parece que la cámara de Exploramántica 5000 funciona como debe. Como respaldo, claro. Y si la cámara dejé de funcionar, no podríamos ver nada. Vale, hacemos un poco de cámara de seguridad. No creo que vaya a suceder. Simplemente no zarandés demasiado. Hombre, ¿crees que ves algo? Creo que hay bastante mierda. Una nueva cinemática aquí. Y parece que hay un ogro. Como digo, esto me recuerda más a las tierras altas crepusculares. Al dragón. Es Henry. Todo el poder y en la alianza caerá sobre vosotros. El dragón los aplastará a todos. Tenemos otros rituales que supervisar. Disfruta de tus últimos momentos de vida. Ok. Pues están reviviendo un dragón. ¿Cómo vamos a imaginarlo? Sí. Ciencia. El cambio de tamaño se puede agrandar a los jabalís cercanos para que arrollen a los monstruos. Tenemos alternativa. La vida de mi hijo está en juego. Pues nada. Parecíamos a chetar jabalís. Errantes. Errantes. Ah, al final somos unos cuantos, ¿eh? Aquí. Intendente abichero. Vamos a cambiar algo de tamaño para destruir a esos no muertos. Si el cambio de tamaño es 9.0.1, que es la versión con la que se va a lanzar el juego, supongo. Apenas funcionará con objetos inanimados, no tengo ni idea qué hará con seres orgánicos. Pero si no hacemos nada, los no muertos matarán a Henry Carrick. Las situaciones desesperadas requieren grandes experimentos científicos. Tracciona. Coger el cambio de tamaño, yo te seguiré y lo caleré. Pero vale, vamos a hacer un jabalí gigante. Tenemos que probarlo en zombies adrantes. Entiendo que habrá que matarlos. ¿O no? Este es de hecho pequeño. Que es muy pequeño, efectivamente. Vale, me parece que habría que matarlos. Eh, no sale, inténtalo de nuevo. ¿Qué pasa? Que la tercera va a la vencida. Euro que un jabalí gigante, informemos a la capitana. Vale. Estas estrategias. Supongo que en la hora de esto lo hará un goblindo. Nunca pensé que me aliviaría tanto ver un jabalí gigante científicamente mejorado. Vamos a recuperar a mi hijo. No sabemos cuánto durará el cambio de tamaño, así que en marcha. Vamos a usar el jabalí gigante para arrollar ese grito de no muertos y recuperar a mi hijo. Esos zombies enormes emiten pulsos de energía oscura. Si acabamos con ellos, seguro que eso liquidará a los esbirros que hay alrededor. Espero que Henry tenga información sobre lo que planean los ogros con esa isla. Sí, la verdad es que yo tengo curiosidad. Que tengo que ir a lo loco de ahí sin más, ¿no? Que habrá haber monstruoso por tres. Problemas de la beta, esto imagino. ¿What? Ahora ya aparecían. Ah, no sé si habían bugueado o algo. De hecho, sí, me había bugueado al subir. Ordenamos al jabalí gigante que atropelle, ¿no? Let's go. Esto se puede spamear bastante, como vemos. No sé en qué momento aprendemos a domar un jabalí, pero bueno. Vale, vale, tranquila, hija. No, no te vuelvas malo. Ah, se ha hecho pequeñito. ¿What? Ahora se ha hecho enanísimo. Vale, vamos a acabar con el tal... Torguk. Garek, tanquéamelo, ¿eh? Garrick, por favor. Oye, Garrick, esto es ofensivo, ¿eh? Vaya duelo, ¿eh? Equilibrado. Hombre, por fin haces algo. Algo. Señora Garrick. Es un poco no-brainer esta pelea. Obviamente. Nunca veré el ritual. Y este es su hijo. Gracias, Forastera, pensaba que recibiría un castigo por no salvar a mis amigos. Un alivio que me equivocara. Volvemos a subir de nivel y nos dan la deflagración, que ha cambiado el icono visual, ¿no? Eh, me encanta la animación. Igual ya estaba, ¿eh? Pero, no sé. Sepáramos el nuevo esto. La intendente Richard consiguió recuperar los suministros de los náufragos de la isla. ¿Por qué no le haces una visita para si tiene algo que haga falta? Lo vas a necesitar para lo que sea que nos espere en la isla. ¿Hay que comprarle algo? Oye, un tabardo de la alianza, ¿no? Que te vaya bien. Mira, qué buena idea que hayan puesto aquí un tabardo, la verdad. Parece un gran acierto. Y hay que vender algo, pues vendemos esto. ¿Qué te va a hacer? No sé si hay un poquito de interactuar con los vendedores. El soldado Cole y la intendente Richard también han encontrado esta bolsa en las runas. Se equipa automáticamente, como el equipo de primeros auxilios vacío. Y aquí tenemos que hablar con Jorn, manos fuertes. Hay que hablar con él al oeste del campo de la alianza. ¿Pero por qué? Quiere que explodemos al oeste en busca de otros miembros de la expedición. Alari y yo iremos antes. Reúnete con nosotros al oeste. Ve, aquí tenemos otra misión. Vale, vamos a hacer esta primero, mismamente. O sea que la movida es que en la isla, pues, están haciendo rituales para revivir a un dragón, tío. ¿Qué dragón será? ¿Habríamos tratado con él previamente? Porque ¿hasta qué punto puede ser un personaje importante en una zona de inicio? Es Melgrin, nuestra maga, tenemos que rescatarla. No nos costó mucho descubrir lo que tramaban las arpías, necesitaremos tu ayuda para lidiar con ello. Las arpías tienen que cautivar a la maga, tenemos que detener el ritual y rescatar a Meredi. Hay tótemes de arpías perdigados por toda la zona, vibran con una magia infectada. Las arpías son famosas por usar su magia para corromper a los que la rodean. Tenemos que destruir esos tótem antes de que alguno de nosotros se corrompa con su magia oscura. Prende fuego a cinco tótem. Las arpías están preparando para un terrorífico asalto, planea atacar a nuestros aliados en nuestra base. Bueno, tenemos que detenerlas, asesínalas, ¿no? Tenemos una misión más aquí, engendro de la luz. ¿Debería ir a buscarla? Vamos a hacer esto primero y a la vuelta halláremoslo en las arpías, si no. Pregunto si haré mucho daño con la descarga de escarcha. Estos modelos de arpías están utilizando los modelos de las arpías de... Perdón, los modelos de los skettys de Warlords of Draenor. Qué curioso, me parece un acierto, ¿eh? Están bastante más chulas que el modelo base de las arpías. Que ya vendrá de la classic y que veas que no, pues esto es un poco anticuado, ¿no? O algo cazador. Hay un raro aquí y un cofre. A ver si puedo coger el cofre y os enseño, pero ya veréis que no creo que tenga nada de interés. Y el ogro, pues podemos matarlo también. Supongo que el ogro la idea es un poco, pues, cuando te encuentres gente por aquí y tal. Despoja el cadáver. Vale, partimos la cara. Claro, estoy tan acostumbrado a tener tiempos de utilización bajos que ahora es un poco curioso... ...hacerlo así, ¿no? Pero bueno... O sea, que tardan tanto, quiero decir. Mira, otra bolsa. Ocho ranuras. Tengo en contra a Meredi, tío. Otro totem por aquí. Leotardos, imagino que sean peores que los que llevo. Mejores, de hecho. Vale. Vamos a acabar primero con los totem, entiendo, porque ahí ya está Meredi. Entonces, pues eso. Voy a matar más de los que necesito, pero bueno. Se me queda ganado, ¿eh? Qué lástima. Uno de vida. Suministros robados. Mira, ahora os he enseñado los suministros. Bueno, y cobre que ya ves tú. La utilidad que puede tener. Unas pociones de sanación y unos suministros que los vendemos por un oro. Que la verde un oro, a estas alturas de la película. Está bien, ¿no? Creo que nadie puede negarlo. No, no se mueren. Bastante bien los consejos, ¿eh? Yo creo que, como digo, a los nuevos jugadores puede ser muy útil para ellos. Muy, muy útil. Tener tanta información. Quizás se le hagan un poco cansados, a veces, ¿no? Pero no lo veo mal en general, ¿no? ¿No? Esto estará omnipresente. Puedes reportar absolutamente cualquier cosa, objetos, misiones. Aquí está Meredy, que también la querrían sacrificar. Una enana, parece. Me enfrentaré a las arpías que vengan. ¿Podéis usar tu magia para escapar? Lanzaré un hechizo para salir de aquí. Mantén a las arpías ocupadas. Lo que mete la efla. Es una deflagración arcana, ¿no? Casi me dan ganas de spamearlo así. No sé, es como lo ideal. ¿Van a venir más? Les coja el cadáver cuando estas no lo te han dado. No, es que mirad. La reviento. De tres deflagraciones. Es lo más rápido, ¿no? ¿De dónde sales? Es una pícara. No, porque tiene maná, ¿no? Ah, Garrick va a curarle. Pero Garrick, ¿qué eres? Podéis ser consistentes, por favor. Porque una maga... O sea, porque una pícara tiene... Maná. Podemos derrotarlo si luchamos juntos. Quizá falta animaciones o algo. ¡Ojo! Hablando de modelos de Warlords, otra vez. Es que 100% lo que más... O sea, una deflagración... Una deflagración arcana... Mete 18. Y la descarga de escarcha mete menos incluso. Flipo. Ya está, salgamos de aquí mientras podamos. Pues bueno, nos vamos. Nos alabamos. Vale, voy a intentar mirar lo del engendro de luz aquel que hemos visto. Que puede ser interesante. Quizá es algo secundario, pero bueno. Quizá no os anima ni de ahora. La magia infectada de esta zona se está disipando. Creo que de momento estamos a salvo. Eso mantendrá a salvo nuestro campamento por ahora. Hay que darse prisa y detener los planes que tengan los ogros para nosotros. Me habéis salvado de un destino espantoso. Siendo yo maga, siempre pensé que me mataría alguno de mis hechizos. No un arpía. Muy optimista esta señora con sus habilidades. Regresa al campamento y habla con la capitana Garrick. Vale, pues vamos a investigar esto del engendro de luz. Por si es algo de interés. Y voy a equiparme el cinturón. Parece que está bastante bien. Y efectivamente aquí hay un engendro de luz. Atrapado. Soy la encarnación de la luz. No eres al día de los ogros. Por favor, tienes que ayudarme. Me han vinculado a este lugar por medio de magia necrótica. Necesito tu ayuda para liberarme. Toma parte de mi luz. Úsala para disipar las energías necróticas que me vinculan a este lugar. Disipa la magia vil que me mantiene aquí. Vale. Digo yo que vendrán... ¿Enemigos? No. Ok. Igual ahora se vuelve malvado y tenemos que derrotarlo. Intenté poner fin a los rituales pero los ogros me atraparon y generaron mi poder. Esto es la luz. Teniendo iniciativa. Libérame para que pueda recuperarme y ofrecerte parte de mi poder. Qué mal pinta esto, ¿no? Soy el único que piensa que esto tufa un poco. El hechizo se debilita en la luz. Vuelve a mí. Ah, pues... No. Nos bendice y nos da 60% de velocidad durante 10 minutos. Ah, pues mira. Nos ha venido bien hacerlo ahora a la vuelta. Porque ahora vuelvo mucho más rápido. Acepta mi bendición y acaba con la negromancia que asola esta isla. Vamos a ello. Vale, 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 vale. Pues ha sido interesante cómo hacerlo después, ¿sabes? Supongo que hasta que no hagamos la otra parte no podremos avanzar, ¿no? Un alivio que hayas rescatado a Meredi y un sacrificio menos del que preocuparse. Y me alegro que hayas ayudado a Henry a recuperar su verdadero yo. Trabajamos con Meredi para diseñar un plan y detener este desastre. Una nueva misión. El conocimiento de un mago. Esperad, si aquí salen traducidas. No. Tengo algunos buenos movimientos para ser un mago novicio. Pero no te he enseñado polimorfia. Ah, vale, nos van a enseñar un hechizo. Entonces vamos a hacer este primero, ¿no? Mira, es curioso que nos lo introduzcan así. Dice que el lugar ideal para probar, aprenderlo, es el dao. Así que vamos allá. Ah, que se le ha caído un libro aquí. Tenemos que recuperarlo, ok. Ahí está. Esto supongo que te irán saliendo cosas distintas, ¿no? Según con la clase que empieces. Quizá el que libera ese es otro personaje y te enseña algo, ¿no? Porque podemos ir bastante plantel de personajes para que cada uno pueda representar una clase, ¿no? Vale. Recuperamos el libro. Y bueno, no sé si se llama polimorfia. Y contrahechizo. Contrahechizo que creo que es silenciar, ¿no? Y aparte les bloqueamos los hechizos de una escuela. La polimorfia puede ser de gran ayuda. Tu enemigo valgará por ahí como una oveja hasta que lo ataques. Bueno, no sé si me pongas un glifo. Qué suerte hemos tenido de encontrarnos con un foso gigante de arañas en nuestra puerta. Suena maravilloso. Percibo débiles fuerzas vitales en este foso. Podría haber más miembros de la expedición en el interior. Me temo que depende de ti descender por este foso y salvar a los supervivientes de esta expedición. Tendría que haber seis supervivientes en total. Aunque uno parece especialmente débil y está más lejos. Con suerte el último superviviente estará en el resto al fondo del foso. Buena suerte y asegúrate de que no suba ningún área en este aquí. Oye, ¿y vosotros? Rescata a todos los que encuentres, Peri. ¿Y estos dos cagados, tío? Pero, qué lamentable, ¿no? Por su parte, ¿no? No sé, tío. En fin. Un poco feo eso, ¿no? Tengo que caer por aquí. Ah, no. Es por aquí. Vale. Qué guay lo de la velocidad, tío. No me lo esperaba. Pero llanarme da como otra misión, ¿no? De matar arañas o algo así. Voy a spamear dejo la relación arcana. Es que me parece absurdo hacer otra cosa, tío. Me alegro de conocerte. ¿Has rescatado a Ralia Buscasueños? Pues no. No, voy a spamear esto muy cerdamente, ¿no? Es que no tiene sentido hacer otra cosa, tío. Es absurdo, está rotísimo. Y más con la velocidad que llevamos. Estos son soldados genéricos, ¿no? Sí. Pues nada. Pasando. Cronakai, cristo. Eh, cerda. Es que no dan nada. A ver, que luego para venderlo y tal es interesante, ¿no? Pero... Nunca voy a ver a las arañas igual. Gente que va a acabar teniendo traumitas, ¿no? Después de acabar en un pozo de arañas. Que por algún motivo no te ejecutan. Vale. Y aquí debería estar la última, ¿no? Ah, pues no. Son cinco y luego la última. O sea, claro, eran seis en total. Tiene sentido. Eh, me haré con tu fuerza vital y luego quienes me encerraron aquí arderán. Grun, el exiliado. Y de hecho no estaba hablando. ¿Hay alguien ahí? El une guía los astamíes, una elfa de la noche. Que en el momento argumental del lore en el que estamos no están muy a tope los elfos de la noche con... Con la alianza. Si yo muero tú también, ¿no? No la mates. ¿La ha matado? Me ha salvado la vida, ¿what? Monte en raya persigue sueños para escapar. Oh, es una druida. Supongo que esta le enseñará algo a los druidas, ¿no? El une, protégenos del daño. Hubiera molado subirse a la tela de araña y ascender, ¿sabéis? Apartaos, arañitas. Nah, pues como veis el despoja el cadáver ahí sigue, ¿no? Esas pobres criaturas no podemos pararnos a ayudarlas. Les ha dado por utilizar la banda sonora de Draenor aquí, de placeholder, como digo. Ay, ¿y estos brincos? Por la luz, ¿se oís con vida? Vosotros sí son los putos cagados, tío. O sea, esta gente, estos dos pavos, lamentable. Esas arañas también eran víctimas y habían perdido su hogar. Supongo que es una forma de verla. ¿Qué majo? Ese puntito ahí de lore porque ella es una druida, obviamente, ¿no? Puños de teleexpedición. Si tú me habías dicho que odiabas a las arañas. ¿Cómo se te ocurre decirles a un druida? La luz brilla para todas las criaturas, pero no por eso han de gustarme. Ralia preside sueños, pertenece al círculo Cenarion, una de las órdenes de druidas dedicadas a proteger a Azeroth. Gracias por rescatar nuestro calvario en esta isla, está a punto de terminar. La misión de Meridia. Practica el uso de polimorfia contra Meridys y el soldado Kowal. Ok. Estoy lista para practicar. Kowal, ven aquí. Atacaremos por el flanco para que aprenda a usar polimorfia. ¿Me vas a convertir en oveja? Pero Kowal, yo jamás haría algo así, lo juro. Ok. Voy a convertirla ahí. Surprises Bleeding. Oh, he oído hablar de esta estrategia. Puedes lanzar polimorfia uno de truces iguales y centrarse en otro. Recuerda que si golpeas a tu oponente romperás el hechiciente y elimina el efecto de Meridia. Eh, muy gracioso recluta. Creo que ya vas pillándole el truco. Volvamos. Muy bien. Está chulo, tío, esta zona. Como digo, todo más streamliner y tal, pero bueno. Creo que ya lo vas pillando. No utiliza polimorfia si te ves superado. A la ciudadela magulladura oscura. Solo nos queda por salvar a la capitana de la expedición. La exploramática del Linde la ha localizado en el interior de la ciudadela magulladura oscura. A Meridia se le ha ocurrido un plan interesante para rescatar a la capitana. Es nuestra única oportunidad. Ven, debemos ir hacia afueras de la ciudadela magulladura oscura. Allí podremos en marcha nuestros planes. Ok. Pues vamos para allá. Vale, pues parece que tenemos que ir para allá. Una ciudadela de ogros, ¿no? Esto siendo de esa arquitectura de ogros. Sí, supongo. Y aquí hay una señal de peligro. Ves como una burda señal fabricada por los ogros. Contigo una advertencia. Oso, grande, malo. Derrota, agarra, asesina el terrible. Vale, pues esto es una misión para hacerla cuando vayamos con más jugadores. Que en esta zona normalmente pues habrá, ¿no? Entiendo. Es la zona de inicio. Así que en un momento la vamos a dejar. Tampoco sé hasta qué punto sea importante hacerla, ¿no? Igual tú lo que tienes es simplemente prisa por terminar todo esto, así que... Muy bien, espero que sepas actuar. Porque vas a representar un papel muy importante. ¡Ojo! Tenemos que entrar en la ciudadela magulladura oscura. Rescatar a la capital de la expedición y detener al nigromante ogro que está detrás de esto. Melody va a transformarse en ogra. Va a transformarte en ogra y vas a tomarnos a todos como prisioneros. El plan es creativo. Pero es la mejor manera de traspasar las líneas enemigas. Habla con Melody cuando estés lista para tu transformación. Me han asegurado que será temporal. Vale, pues... Ok. Estamos listas. Si no te hagas un pequeño extraño cosquilleo es que la ilusión funciona. Nos está ayudando también, en realidad. Y me han timado. Me han dicho que iba a ser una ogra, tío. Nos tenemos aquí esclavizados. De hecho, mejor no digas nada. Sonríe y saluda, ¿no? No podemos hablar. No uses palabras complicadas. Ok. En este sentido sí que tiene... En este caso sí que tiene como sentido la música de Ogropolis y tal. Bueno, esto es lo que los clanes se juntan, creo, esta canción. Tenemos aquí los sacrificios que creíamos perdidos. Escribe barra wave. Vaya, pues esperaros porque creo que tengo... Esto lo hacen mucho en Final Fantasy. Y aquí no es hecho casi. Esto sale rico y con fundamento. Alcanza la entrada de la ciudadela. Usaremos las piedras de resguardo con ellos como hicimos con su líder. Vale, quiero hacerlo en la cocina. Que tenemos como una alternativa opcional. Pero no me la quería perder. En la zona de cocina... Es esto, ¿no? Digo yo, ¿qué es esto? Vamos, pero... Seguro no lo sé. A ver. Ah, pues sí que era aquí. Se pueden todos a bailar. Cara, no va a saber muy bien. Sí. Creo que te estás tomando demasiado en serio, la reserva. Mola, mola, tío. No hemos esperado esto. Ok. Vamos para allá. Alcanza la entrada de la ciudadela. Pero la entrada es por donde hemos venido, ¿no? Qué chulo, tío. Capitán Aqueltra, ¿no? ¿Cómo vamos a romper los sellos? Siempre hay una manera. Estamos cerca de detener todo esto. Solo nos hace falta un último empujoncito. La capitana Aqueltra no aguantará mucho. Tenemos que recuperar las piedras de resguardo para interrumpir el ritual que la está matando. Nosotros mantendremos la posición aquí. Tú sal fuera y rebátales las piedras a los tenientes ogros. ¿Vale? Godbrot mencionó unas piedras de resguardo. Encuéntralas y liberaremos a la capitana. Vale. Parece que los ogros pueden atacar a nuestros amigos en el campamento. He descubierto que están preparando varias catapultas. En mi opinión me parece un poco exagerado. Por suerte para ti tengo algo especial. Corte sea el bueno del Indy. Toma estas bombas. Darán buena cuenta de esas catapultas ogras. Como ogros, camino del matadero. Malas noticias. La capitana está atrapada. Los ogros se están preparando para atacar a nuestros amigos y casi han completado el ritual. Tengo que calmarme y pensar. No podemos rendirnos ahora, ¿verdad? Sé que suena arriesgado, pero tenemos que plantar cara a los ogros. Estamos tras las líneas enemigas. Así que podremos atacarlos y instalar su atención de los demás. Acaba con todos los ogros que puedas. Eso garantizará que no ataquen a nuestros amigos. No, con todos los ogros que podamos son concretamente 8. Vale, vamos allá. Aquí está el Kug. ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? Complicado el gameplay. Pues no sé, te has encontrado un jugador. Y aquí están las catapultas, ¿no? Por lo que ven. Ok. La fusión de las sombras, tío, es que me parece una habilidad un poco useless. Un poco inútil, ¿no? Aquí está Grunk. Podrían haberlo llamado Grunk y hacer la referencia definitiva. Este tiene pinta de mago, pero se tiene que acercar hasta tu cara para atacar. Uy, eso ha sido un pequeño fail. Eh, como que profanar. Me ha hablado muy pronto. Está graciosa, tío, la zona. Me mola. No sé, tengo la sensación de que está guay esta zona, tío. Y dado que es lo único, quizá, entiendo. O sea, está guay por un lado porque es como una zona de inicio distinta para los nuevos jugadores, pero igual la gente se acaba cansando de hacer esto también, ¿no? Entonces, que está guay, ¿eh? Está guay. O sea, no me... O al menos ahí me está molando, pero... Ah, no me quiero cargar al chef, tío. Pero es lo que os digo, tío. Igualmente que hemos hecho las zonas de inicio normales mil veces. Esta también se acabará haciendo mil veces, entonces... No sé. No sé hasta qué punto... Merece la pena lo que Blizzard se haya podido currar esto, ¿no? Porque, además, como digo, es igual entre la Horda y la Galí. Que ni siquiera cambia eso, ¿no? Entonces... ¿Es rejugable esto? Al menos la historia está chula, tío. No sé si revivirán al dragón, ahora lo veremos. Que no quiero despejar los putos cadáveres, tío. Déjame. Eh, ¿me van a faltar Ogros o qué, tío? Uy, va, que no el... Claro, claro. Ya sé por qué me dice que despeje el cadáver. Si tiene sentido. Porque lo tengo que hacer por misión. Eh, maldito. Entonces... Vale. Tengo que buscar alguno oro más. Mira, aquí viene el respawneado, campeón. Te han herido. Pulsame para abrir la bolsa. Ok. Otro nivelcito. Toma ya. Vale, nos falta desactivar las piedras. Que lo haremos ahora. Caída lenta e intelecto arcano. Es igual que en... Que en Battle for Azeroth. No lo han cambiado. Digo que algunas habilidades las han cambiado y tal. También con el mago en concreto no os puedo explicar. O sea, no os puedo hablar mucho, ¿no? Pero... En otros casos, sí. Gracias por salvarme. Pero todavía debemos tener a Corkuroz. Corkuroz. Buen trabajo. Tendré que decirle a Lindy que estas bombas han funcionado a la perfección. Esto nos dará tiempo para detener el ritual de los ogros. Buena fortuna. Así que estas son las piedras con las que me ataron. Está claro que los ogros temían que frustrara sus planes. Gracias por la ayuda, pero no hay tiempo que perder. Los ogros no abandonarán su intención de resucitar a ese dragón. Mazmorra, Ciudadela, Magulladora Oscura. El plan de Gorbloth es realizar un ritual para resucitar a un poderoso dragón. Rathnir. Primera vez que lo oigo. Olé. Se oculta el interior de la ciudadela, donde trama y conspira. Habéis frustrado sus planes salvándonos a mi gente y a mí. Tenemos que asaltar la ciudadela y matar a ese malvado ogro. Su nigromancia maligna es una plaga para la luz. Cualquier ayuda que podamos conseguir será poca. Los ogros de élite de Gorbloth nos aguardan dentro de la ciudadela. Completa la mazmorra, Ciudadela, Magulladora Oscura. ¿Buscador de mazmorras? Han hecho una mazmorra y todo, tío. Pues estoy borracho si quiero que me encuentren de DPS. Me voy a callar la boca. ¿Es con bots o algo? Vale, es con bots. Estilo Final 14. Vale, pues... Ok. O sea que nos dan un poco la idea de una mazmorra. Esto es un copypaste de Dioglopolis. Pero vamos. Es arquitectura ogro. Ok. Vamos a ir matando al que golpeé ya. Esto es una copypasteada de Gorblolis. Que flipas. Ok. Tungli derrotado y ritual de Gorbloth interrumpido. Espero que arriban al dragón, ¿no? O sea, sería como muy anticlimático. Un collar. Todo esto pensado también. En este lugar pulverán energías necróticas. Deben estar a punto de reanimar al dragón. Un poco de pena me da ese, tío. No sé. Ah, nos iban a currar una mazmorra entera nueva, supongo. Pero digo, siendo... ¿Qué haces esto, no? La que te pones. ¿Qué haces esto, no? Hachazo. Haciendo el pacín. ¿Podrás hacer esto de Heer? En plan, le harán más daño a ella y... De asegurarla o algo así. Uno de los mejores clientes de Gorbloth. ¿Podremos con él? Yo el líder al asalto y lo que haga falta. ¡Uf! A sanar, ¿eh? Nos dice incluso que hagamos mecánicas, ¿no? Evitar el... ¿Has tenido problemas con este jefe? Baúl de Tung. Otra bolsa, tío. No, lo tonto nos han dado un montón. Bueno, a ver qué pasa. Porque ahí está el Gorbloth ese y... Y está también el dragón, entonces... Igual hay tres jefes, pero en principio debería haber solo dos. Entonces, una de dos. O no matamos al Gorbloth o no matamos al dragón. Y cualquiera de las dos me entristece un poco, ¿no? Porque llevas toda la isla... Preparando esto para que al final sea bajón. O sea, no mates a uno de los dos probablemente. O quizá peleamos con los dos a la vez. Eso podría estar guay. ¡Oh, mamá! Es que esto también es el Gorbloth, tío. No sé si está claro, pero bueno. Vale, vamos a derrotar a estos. Vale. Y vamos a pegarle. O sea, entiendo que van a ser los dos a la vez, ¿no? Que lo va a revivir en algún momento. Ragnir. El modelo creo que es nuevo, eso sí. Sí, yo diría que el modelo del dragón es nuevo. Pero a ver si lo levanta. O al menos es un recolor, ¿no? Buah, le bajan la vida, ¿eh? A la capitana. ¿Se podrá fallar? No habrá ni de broma ningún tipo de FR. Amigo. Le ha dado su alma. Entonces, ¿cuál es la gracia, no? ¿Pero no ha pasado nada? ¿Lo hemos interrumpido? La vieja, ¿no? ¡Oh, idiota! No me has dado poder suficiente. Está a tope de vida, ¿eh? Ese aliento no tiene muy buena pinta. Pues nada, ¿qué tal vosotros? Yo aquí espameando de flagraciones arcanas. Oye, me encanta la animación, ¿eh? Fuera broma. Menos mal que está chula, porque la vamos a ver bastante en el level. Ah, me cuesta mana. Eso supongo que tiene sentido. 6 puntos de mana y esto cuesta 30. Vale, vale. Ahí está la broma. Ah, le he convierto en oveja y la he curo. No creo que funcione, pero sería gracioso. Ahora van dando el grupo de instancia. Lo hemos conseguido. Un avalorio. Hago a los ogros y a su dragón y la tormenta ha amainado. Avísame cuando quieras salir de la ciudadela. Debemos hallar la forma de regresar a la tormenta. Pues quiero salir ya. Debería estar orgullosa de ti misma. Hemos trabajado juntos para frustrar los planes de un negromante loco. Intentaba... Mientras hemos rescatado una expedición perdida. Salgamos de la ciudadela. Debemos encontrar cómo salir de esta isla. Vale. Ya ves. No ha sido fácil atravesar la tormenta para llegar hasta aquí. Brunson Martiguero. Ni zoa. No lo conozco a este personaje tampoco. Parece que las cosas van mejorando. Creo que es hora de regresar a la tormenta. Un fin para los comienzos. Ahora que han llegado los refuerzos y que la tormenta ha pasado, es momento de que volvamos a la tormenta. Los demás reclutas y tú habéis sido cruciales en esta operación. Informaré de tu ayuda directamente a mis superiores. Súbete al grifo y regresa. Te alcanzaremos más tarde. Súbete a un grifo y vuela de vuelta de la tormenta. No habla nadie. Ok. Pues venga. No sé. ¿Qué es esto? ¿Chulo? No podrás volver al confín del exilio. Está esto en algún sitio de acerote y tal. Hay una puerta, una piedra de invocación y todo. Entonces todos los ogros huyen a las montañas. No tenían ninguna oportunidad. La isla se sanará de los rituales oscuros con el tiempo. A ver, no ha estado mal, pero esperaba que tuviese como algo de impacto. Una de nuestras naves se acerca. Cierto. Una muestra de la fuerza de la alianza. Mola ver un logro por ahí y tal. Nos vamos a casa. O sea, esto es en plan final épico, ¿no? A ver, no sé. Me ha gustado. El tema es un poco... El copypasta de la mazmorra no me ha convencido mucho. Y luego que esto no tenga ningún impacto sobre la historia de fondo. Pero supongo que quieren hacer como algo atemporal también, entonces. En plan, una zona de inicio que pueda funcionar en cualquier momento argumental del WoW. No solo ahora, ¿no? Ey, esto va como por aquí. No entiendo que hubiera Javespines entonces. Pero bueno. Y parece que llegamos a Ben Tormenta. Sus... Bosque. El bosque dorado. Y entiendo que ahora es cuando nos dejarán como elegir a donde queremos avanzar, ¿no? O sea, elegir qué contenido queremos hacer a continuación. Nos dejarán la puerta. Ok. 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 Me alegra de estar de vuelta en Ben Tormenta. Hay que arreglar algunos asuntos para asegurarnos de que se te atribuye el mérito apropiado por tu ayuda en la isla. Se me ocurrió una idea de lo que puedes hacer mientras tanto. Nivel 10. Como ya hemos vuelto a Ben Tormenta, tengo que llevarle un parte de misión al rey Grimm. Mientras tanto, le he pedido a Linde que te acompañe por la ciudad. Hay mucho que hacer. Y ver en Ben Tormenta. Así que tómate tu tiempo para explorar. Hombre, tengo la ciudad bastante explorada. Quizá quieras explorar la ciudad con Linde mientras se forma al rey Grimm. Te avisaré cuando tengamos la siguiente misión. ¿Qué misión vamos a tener más con esta, tío? ¿Qué? Que eso, bastante vista de Ben Tormenta de las visiones, ¿no? Del parche 8.3, pero bueno. Mola ser mago, tío. Mola mucho ser mago. Ahora han cambiado de talentos y de todo y más. Ahora tengo que elegir una especialización. Ahora está roto el fuego, tío. Ahora, digo, en el... En el WoW normal. ¿Me han dado algo nuevo? Ey, hechizos de mago y hechizos de fuego. Ahora me han separado esto. Como antaño. Bueno. Me alegro verte a la Capitana Garry que me ha pedido que te enseñe la ciudad. ¡Qué emoción! Ben Tormenta tiene mucho que ofrecer a los aventureros como nosotros, pero es demasiado grande para explorar la pie. Ha dispuesto una montura para que te muevas con libertad. Dijo que hablaras con Ricitos que están en los establos del casco antiguo, pero no recuerdo cómo se llega hasta allí. No te preocupes, solo tenemos que preguntar a un guardia. Si alguna vez necesitas ayuda para encontrar algo, los guardias de la ciudad te indican el camino. Preguntemos de un guardia cómo se llega hasta el maestro de vuelo en el casco antiguo. Maestro de vuelo, ¿no? Ah, maestro de establos. Maestro de establos pa' qué, tío. Del casco antiguo, por favor. Ya te doy indicaciones si no le has oído, bro. Me encanta el diseño del gnomo este, tío. Vamos para allá. Nos lo marcan para que no nos perdamos. Qué gracia. Tenía como gracia en plan de que, rollo, nos dieran un hipogrifo y dijeran, tienes que ir a una de las expansiones. Algo así. Lindy. Sí, tiene como nombre de... Nombre femenino, ¿no? Lindy. Está en inglés, tío. Para los anglosajones tiene como más sentido. Claro, pero no estamos yendo al maestro de vuelo realmente, ¿no? No sé qué nos tendrá que enseñar de aquí. Supongo que nos hacen un poco el tour por la ciudad. Pero no sé para qué quiere un mago, por ejemplo, saber dónde está el maestro de establos, ¿no? Aquí te enfrentas a Matías Saul. Ahí las monturas de combatiente. Ah, vale, que aquí vamos a encargar, ¿no? Ricitos. Este creo que aparece en la novela reciente. ¿What? La capital no nos dijo que te pasarías por los establos para recoger tu montura. Esperemos que no hayas tenido problemas para encontrar el sitio. Bueno, para que puedas cabalgar hacia la tarde en tu nueva montura de esplandeciente, tendrás que aprender a montar. Por suerte tenemos una estructura de equitación. Espera, equitación al nivel 10. Esto es... tocho, ¿eh? Equitación al nivel 10. Anda, no, esto no lo sabía. Y nos regala una montura. Bueno. Muy bien. Ok. Tenemos más de una, ¿no? Pero bueno, vamos a utilizar esta, por ejemplo. ¿Cuál es tu especialidad? Eh, pero... Ya he escogido mi especialidad, ¿no? Tenemos que hablar aquí con un mago, ¿no? Nos explicará un poquito de qué va cada especialización. ¿Está arriba o abajo? Cazadores, chamanes, mascotas, paladines, sacerdotes... Fijo que si voy abajo es arriba, tío. Sí, 100%. Vendedor sospechoso, pícaros y brujos, sí. Aquí está un poco loco. Lo creepy. Monjes, magos, estructores de portales... Activa una especialización, pero si ya lo hemos hecho, ¿no? Pero bueno. Eh. Una elección excelente. Eh, vale. Nos vamos al cerdo borracho y descansamos un poco mientras nos tomamos un zumo de vaya lunar bien frío. Claro que sí, más ahora en veranito sí que apetece. Vale, vamos a poner ahora nuestra taberna. Qué interesante lo de la montura a estos niveles. Tiene sentido, supongo. El nivel máximo ahora es el 60. Bueno, el 50, ¿no? Realmente. Hasta que salgaba la expansión. La Hora de Atavid destruyó la mayor parte de la ciudad hace años, pero ha sido reconstruida y está como nueva. ¿Cómo estás? Eh, fijamos... Nos vemos luego. Este sitio como nuestra taberna. ¿Necesitas algo? Mantener vuestra encendida a la hoguera, aunque estás lejos, siempre y cuando el cerdo borracho sea tu hogar. Que te vaya bien. 50 misiones ya. Sin ter interrupción, tengo órdenes de la Capitana Gafik. Una reunión urgente. Te hemos estado buscando por todo Ventormenta. La Capitana le ha entregado al Reylein el informe. Al parecer Ventormenta volvió a precisar de tus servicios. Los líderes de la Alianza se han reunido en el castillo de Ventormenta y el mismísimo Rey Gruin ha solicitado tu presencia. He recibido órdenes sin demora y hacerte llegar el mensaje. Y hacerte llegar el mensaje. Bueno, pues vamos para allá. Una reunión urgente. Hay que hablar con Lindy. Lindy, que nos vamos. Ha sido un honor vivir aventuras contigo. Me han promocionado. Te da envidia. No, no es eso. Simpático este tío. Sí, hemos dicho ya. De hecho estamos cerca. Bien pensado eso por parte del diseño, ¿no? Porque digo que quizá lo que era la mazmorra más típica está ahí, entonces. Siendo que tenemos que ir pronto al castillo. Mira, aparece la mazmorra aquí indicada en el mapa. Interesante eso. Me pregunto si pasará eso con las mazmorras. Sí, lo han puesto con las antiguas. Mola. Algo que hacía falta, en verdad. Un punto de vuelo aquí. Ok. Igual saldremos con él ahora, imagino, ¿no? No, pero eso luego me llama la atención. Está aquí Jaina. Klingris. Me alegro de saber que la misión ha sido un éxito, Capitano. Parece que tenemos una nueva cara. Te damos la bienvenida. Matías Sao. El rey Ibruin nos ha convocado a un consejo de guerra urgente. Al parecer ha habido problemas con la horda en nuestra ausencia. El valor y la valentía que has demostrado en el confín del exilio han impresionado al rey. Como ya estás aquí, la reunión puede empezar sin más dilación. La guerra contra la horda ocupa todos mis pensamientos. ¿Qué noticias traes, maestro de espías? Me han informado de que la horda se ha unido con el Imperio Zandalari. Su poderío naval ha aumentado considerablemente. Por eso tendremos que conseguir nuestros propios aliados. ¿Qué hay de Kultiras? ¿Su flota no tiene Parangor en un mar abierto? ¿Podrás convencerlos de que vuelvan a la alianza y unen sus fuerzas a las nuestras? Debo intentarlo. Sin su apoyo, nuestros barcos no serán rival para la armada combinada de la horda y los Zandalari. Entonces, ¿regresaré con la flota de Kultiras o no regresaré? Entonces, ¿esto es al final? O sea, esto es después de Legión, entonces. Anduin, tengo que recordarte que Haile es la razón por la que Kultiras dejó la alianza. No lo aceptarán. O sea, esto es justo después de Legión. Precisamente por ese motivo no irás sola. La Horda no nos deja elección. Esto es intolerable. Gracias, la Guardia. Un rey es tan noble como las causas que defiende. ¿Por qué no os manda Kultiras? Tío, en principio podíamos elegir dónde queríamos ir. Kultiras es la mayor potencia naval de todo Azeroth y una antigua aliada. Pero además, hemos tenido contacto con ellos desde que el padre de Haile, el almirante Daelin Valiente, fue derrotado en Teramor. Muchos han criticado la decisión que Haile tomó aquel día. Dicen que ella creía tan fervientemente en la promesa de paz entre la Alianza y la Horda que traicionó a su propio padre. Tal vez le parezca que ha llegado el momento de resarcir aquello. Aunque aborrezca poner a Haile en peligro, Kultiras de unirse a la Alianza. La capital Agarric habla muy bien de ti. Estoy seguro de que podrá confiar en ti. Aquí es donde partimos caminos. Gracias por todo. Hombre, vaya que sí. Cuidado ahí fuera y recuerda siempre tu entrenamiento. Cuidado a los mulles en el grifo. Entonces... Yo entendía que te dejaban ir a cualquier sitio, ¿no? Campaña de guerra. No sé muy bien por qué. O sea, 100% los mandan ya Kultiras. No nos dan a elegir. Y hay que hacer algo introductorio en Kultiras. Pero fijaros que todas las zonas salen como que... Son de nivel bajo. En fin. Yo qué sé. Porque digo, si empiezo a llevar a Kultiras... Igual esto es en plan placeholder. Sí, pues no sé. Lo vamos a ver por aquí, chicos. Yo creo. Muchas gracias por acompañarme en esta prueba. Espero que haya sido al menos. Espero que haya sido entretenido. Y nada más. Intentaré traer cositas de... Sí, intentaré traer cositas del parche y tal. Nada más. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.